Oh oh, we're in trouble Pues cualquier cosa que quisieran saber Así es que aquí tengo la computadora Para ir contestando sus preguntas Dice de Vera Sé que has viajado mucho Pues soy fiel seguidora de tu canal en YouTube Pero a qué otra parte del mundo te gustaría viajar Bueno, ahorita quiero ir a París En cuanto se pueda Y después a lugares que nunca haya ido Quiero ir a Perú A Tailandia Quiero ir a Argentina A Chile A Rusia Noruega Turquía India Sé que hay muchos más que me están faltando Pero esos son básicamente los que tengo ahorita en la cabeza Y vos pregunta Dicen ¿Con qué te gusta entretenerte? Me gusta entretenerme viendo series Viendo películas Veo muchas series que ya he visto muchas veces Me gusta mucho también escuchar música Estos días como que me gusta Hacer meditaciones Que no es que yo sea experta en nada Simplemente busco en YouTube una meditación guiada Y ese es el tipo de cosas que me gusta hacer estos días Alesa pregunta ¿Quiénes son tus crushes del 2020? Y vas a quedarte para siempre en Querétaro Pues creo que es difícil tener un crush en 2020 Porque pues la mayoría La mayor parte del año lo hemos pasado Pues sin ver a otras personas Como que hemos estado con el mismo círculo De por sí no es que yo saliera mucho Pero pues últimamente Pues estamos muy Pues encerrados todos Entonces es difícil Y Karen Magnatis pregunta ¿Cuál es el recuerdo más feliz que conservas Junto a tu mamá y Diana? Ese que recuerdas y ríes Junto a Diana Me acuerdo cuando una vez fuimos a un concierto De una estación de radio Y yo iba en la secundaria Y nos salimos de la casa Mi mamá trabajaba en la tarde Entonces nos salimos Y fuimos con una amiga Y nos No sé si nos ganamos los boletos O cómo nos metimos al concierto Y Antes de que se acabara Yo le dije a Diana Yo quiero ir al baño antes O sea hay que salirnos antes Porque si no va a haber mucha gente Y Salimos corriendo al baño Y nos metimos al baño de hombres Y pues me di cuenta hasta que salimos Y eso es algo que todavía me acuerdo Y me da mucha risa Porque pues piensas que íbamos muy tontas Y con mi mamá Algo que me dé mucha risa Es que mi mamá era como Como mamá intensa De esas que cuando yo le dije Ay quiero aprender coreano Me dedico a buscar todo lo coreano Que existía en Ciudad de México Y me lo mandaba Y era así bien, así bien intensa Una vez Me acuerdo que llegó Y me dijo Oye Encontré estas clases Para aprender música tradicional coreana Y luego Ellos mismos van a presentarse en Corea Y me dijo ¿Por qué no nos metemos? Me dio mucha risa Porque pues mi mamá era súper intensa Pero intensa En que le gustaba involucrarse En las cosas que nos gustaban Y nos interesaban Y pues como que quería hacernos así Como de Ya vi Te gustó eso Entonces Te voy a traer mil cosas De eso que te gustó Sara Mendoza Pregunta ¿Has comido diferente? Te veo más delgada Muchas gracias Este No De hecho he comido más Porque como pues Estamos en el café Y pues Estamos ahí encerradas Y luego los días que descansamos Estamos en la casa aquí encerradas Pues uno se dedica a comer Y a comer Lo que sí es que he comido Más verduras Este Hay un señor que Pasa todos los días En frente del café Y siempre nos toca Porque vende sus nopales De cerro Son de cerro Entonces son como más gruesitos Y nos venden sus nopales Y siempre nos deja O nopales O verdolagas Entonces Tenemos que consumirlos Como muy frecuente Para pues Que no se echen a perder Y así Porque pues tratamos De comprarle casi siempre Para pues echarle una manita Ana Bruce pregunta ¿Planean abrir otro café? ¿O tienes planes de moverte De Querétaro? Definitivo No Este café Ahorita que hicimos Todo el cambio Se hizo el cambio Y entramos a esto De la pandemia Entonces Pues la verdad es que No tenemos dinero Y está muy difícil ahorita Si nos gustaría Pero por ahorita no ¿Cómo nació tu gusto Por la gastronomía? ¿Estudiaste profesionalmente? Mi gusto Por la gastronomía Nació Cuando Yo tenía como 12 13 años Y empecé a ver Esos programas Como de cocina El primero que vi Fue uno de Jamie Oliver Que se llamaba The Naked Chef Y a partir de ahí Como que empecé a ver Cómo cocinaba Y así Entonces a partir de ahí Lo empecé a ver a él Y de ahí me dieron ganas De estudiar gastronomía Y pues nunca se me quitaron Y sí Sí estudié gastronomía En Jalapa Saludos a mis amigos Y a mis maestros Que apenas hace unos meses En enero Que estuve en Coatepec Y en Jalapa Vi a una amiga De la escuela de gastronomía Oye me encanta Ah no Hay mucho anuncio Ahora en Instagram Que Ven te damos seguidores Y así ¿Cuáles son tus responsabilidades En tu lugar de trabajo? Pregunta Maridos Santos Pues ahorita Mis responsabilidades Son la cocina Sofí y yo Estamos haciendo Lo que es la parte De cocinar Bebidas Y pues la comida Que vendemos O la poquita comida Que vendemos Y aparte de eso Mi responsabilidad Es un poco Como las compras En Corea O sea Compras en línea Y Pues Redes sociales Entonces De todo un poco Dice Paulina 1 Dim ¿Cuál es el mejor lugar Que visitaste En el último año? El último año 2019 Fuimos a Guadalajara Y es un lugar Que no conocía Así es que supongo Que se cuenta Como el mejor Porque no lo conocía Dice Huge Stunner ¿Cuándo colaborarás De nuevo Con Cristian? Vi que en Instagram Su primera foto Que tienes Con las Double Trouble Pues no sé Cuando me hable Para colaborar ¿A dónde será Tu próximo viaje? Ya que toda la pandemia Y todo se calme Y junte dinero Y así Quiero Necesito ir a París Mari Moreno Pregunta Hola Gis Deme un saludo ¿Cómo vas En el tema Del amor mal? Jaja No conozco a nadie Y pues ahora Que nos salimos Peor Aurix GR No te hago una pregunta Solo te mando Saludos Y abrazos Hola ¿Cómo te sientes Cuando ves Todo lo que has logrado Y hasta Dónde has llegado? Pues No sé No sé Si he logrado Tantas cosas O sea Como que a veces Siento que ya Debería yo estar Haciendo más cosas Porque muchos De mis amigos Son así Como Tengo una amiga Que es maestra De universidad Y digo Wow A nuestra edad Pero pues digo Tampoco somos tan chavitas Tengo 34 años Ella tiene 33 Y a veces digo Wow Si he hecho varias cosas Pero no sé A veces me conflicto Entonces depende De cómo esté mi humor Etcétera Trendy Abril Dice ¿Cómo sigues de salud? Pues claro que bien La verdad es que ahorita Pues ni siquiera Podemos visitar un doctor Porque Pues qué miedo ¿No? También me pregunta Si volvería a irme A vivir a otro país Y sí Definitivamente Sí lo haría No sé a qué país Pero sí lo haría Karen Nelly Dice Hola Gisela ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta De Querétaro? Pues data Yo también vivo aquí Saludos Hola Karen Lo que más me gusta Que es como una ciudad Grande Pero no muy grande O sea Pero tampoco es tan pequeña Es como un poco Como ciudad de México Pero menos caótica Y lo que menos me gusta Es que rara vez Hay como algún tipo De evento aquí Entonces siento Que a veces puede llegar A ser como un lugar Muy aburrido Que te dicen Hay que salir Y es como Salir a un bar O salir a tomar Siento que aquí Mucha gente dice Vamos a tomar Pero no hay como Tanto evento así Farándula ¿Dónde aprendiste A hablar inglés? ¿Qué escuelas O tips me recomiendas? Pues inglés Yo llevé inglés En la secundaria Y en la prepa Y cuando estuve Gastronomía Llevaba inglés Pero la materia Que más llevaba Digamos O sea Como de idioma Era francés Y así aprendí Fui a escuelas públicas No era escuela privada La secundaria Ni la prepa ¿Qué recomiendo? Siempre les recomiendo Como ver series O películas En inglés Ya sea Primero con subtítulos En español Para que ustedes Vayan entendiendo Qué es lo que van diciendo Y aprendan palabras Y verlas también Después con subtítulos En inglés Yo veo muchas cosas En inglés Con subtítulos En inglés Porque hay veces Que no sé Cómo se escribe una palabra O hay veces Que no sé Cómo se pronuncia Una palabra Y ese tipo de cosas Me ayudan mucho todavía ¿Por qué casi no hablas De tu papá? Saludos Porque yo la última vez Que vi a mi papá Creo que yo tenía Como Siete años O sea Fase veintisiete años Eso Y no es alguien Que esté presente En mi vida No es alguien Que se haya interesado En mi vida Etcétera Etcétera Ah no Esperen El otro día Estábamos hablando Y la última vez Que vi a mi papá Fue en el funeral De mi abuelta Y ni siquiera Me saludó Entonces Dirán que Qué raro Pero pues Cuando no me saludó Dije bueno Si no le importo yo Pues ya que Que le lucho A esa relación Entonces Por eso no hablo De él Porque no No es alguien Que haya estado presente En mi vida ¿Cuáles son tus sueños? Pues Me gustaría Son cosas que me gustaría Pero no se pueden hacer todavía Me gustaría Abrir Un Hostal Es algo que hemos platicado Mucho con Jessy Y Me gustaría Que abriéramos Otra Otro Gagnam Que hago Café En Ciudad de México Y también Me gustaría Vivir en otro país ¿Quién es a Sofifi? ¿Quién es Sofifi? ¿Ya te hablas con la familia De tu mamá? No Es lo mismo Que con la relación De mi papá Es Pues Quedó en el pasado Bye Adiós Pero pues Hay mucha familia Que es la que uno Escoge Que son como Pues Tus mejores amigos Jessy O con otra amiga O con otra amiga O así Quiere decir que seas Lesbiana Es como Se me hace súper Retrógrada Que piense en ese tipo De cosas Porque Pues si un hombre Vive con su amigo No le dice nada No No somos lesbianas A las dos Nos gustan los hombros Horror te dice Te quiero amiga Y te extraño Mucho Emisiones Gracias Y Mir Nux Dice ¿Cómo van las ventas En el café Con el COVID? Saludos Saludos Van mal No tenemos gente Estamos en Rappi Y nadie nos compra A veces no vendemos nada En todo el día Esta semana Nos fue muy mal Casi no vendimos nada Toda la semana Y Por último Dice Alejandro Fuentes Dice ¿A qué edad te gustaría Casarte? Y pues Siento yo que ese tren Ya partió O sea Siento que A mi edad O sea Que yo tengo 34 Ya no piensas en Ay ¿Cuándo me voy a casar? O sea Piensas en otras cosas Y cuando tienes una pareja Pues son cosas Que se van dando Entonces Ya no tengo yo Como 18 o 20 Que digo Ay yo me quiero casar A los 25 Ay mira No Esas son todas las preguntas Que me hicieron Chicos No son muchas Pero si es algo Y eso es todo La verdad es que Solo quería pasar A contestar Las preguntas Tengo un video Por ahí Que no sé Si subir Es de Sophie Y yo Transformándonos En Chola En Chola Así es que Si quieren verlo Pues déjenme En los comentarios Para que pues Me edite Porque no estoy Muy convencida Es algo Que salió así De la nada Eran las 11 De la noche Pero Ustedes Díganme en los comentarios Si lo quieren ver Y si no Pues díganme Que otro tipo De cosas Quieren ver Les digo Que estos días Uy Me he sentido Súper desmotivada Súper Así como Muy cansada No sé Pero es simplemente Porque como No estoy haciendo nada Porque no hay gente Y así Estoy como En poco movimiento Y ese tipo de cosas Me dan como Muy Atrás Entonces Eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Recuerden Que se pueden suscribir Al canal Si todavía No lo hacen A veces hay videos A veces hay muchos En el mes A veces hay uno Disculpen Pueden seguirme En mis redes sociales Estoy en Facebook Twitter 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 E Instagram En Instagram Tenemos dos cuentas Que es mi cuenta personal Y tenemos la cuenta De Double Trouble En Corea Pueden seguir Las dos Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En el siguiente ¡Piang!